Ay, les iba a cantar la de Love is in the end Pero bueno, el amor está en el aire Ven, ven a Jiquilpan Y atrápalo, atrapa el amor en Jiquilpan ¿Cómo lo vas a atrapar, Carlos? A mí nadie me quiere, a mí nadie me ama Ay, 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 claro que sí te queremos Claro que sí te amamos Vente a Jiquilpan y verás Verás como Este pueblo mágico te va a atrapar Y vas a tener con quién platicar Vas a tener con quién De alguna manera estar charlando Venirte a un café Tener esa amistad Y sentir, sentir verdaderamente el amor Así que, pues si tú estás lejos de casa Donde quiera que te encuentres Yo sé lo difícil que es De alguna manera el estar solo Hay ciudades más cálidas Hay ciudades más frías No me refiero a la temperatura No me refiero a la temperatura ¿A poco tendrá que ver la temperatura o el clima? ¿Cómo está? No, no, no Yo me refiero a la calidez de la gente A la calidez de trato humano A los cinco minutos que te puede dedicar una persona Y con eso Con eso cambiarte el día Con eso sacarte una sonrisa Sacarte Una buena carcajada Sacarte algo Pues bueno, Jiquilpan Es algo característico Es algo que te ofrece Es algo que todo mundo Quien venga a Jiquilpan Quien esté en Jiquilpan Te puede dar Te puede ofrecer Y sobre todo Pues tienes esas charlas de café Tienes esas charlas con los amigos Tienes esas charlas en la plaza De horas Si tú quieres horas De minutos O de preguntarte O desearte Oye amigo Que te vaya bien Cuídate ¿Cómo estás? Y yo creo que ustedes Paisanos Por allá En las ciudades lejanas Donde se han tenido que ir Y hoy me vengo para acá Para que veas el corazoncito Y este bello amanecer A esas ciudades lejanas Que te has tenido que ir a trabajar Que te has tenido que ir De alguna manera Pues a buscar ese sustento Ese pan Ese dinero Es lo que más extraña Y es lo que más se anhela Y a veces Eso es lo que más duele Y nos vamos Nos vamos poco a poco Perdiendo Perdiendo Pues que perdemos Perdemos esa Esas ganas de sonreír Esas ganas de vivir Esas ganas De esa sensación De Y ya para que lo hago Y para que le sigo Y para que sigo luchando Y para que sigo Viviendo Así que Yo hoy te deseo Si estás lejos Si te encuentras Lejos de casa Lejos de donde naciste Lejos del terruño Pues te deseo Pues te deseo Que ya este Inicio de semana Por lo menos Esta semana En tu vida Sea llena de amor Sea llena de salud Sea llena de De amistad Y Y hoy quiero Quiero proponerles algo A todas mis amigas A todos mis amigos Que se encuentran lejos Que se encuentran lejos De su pareja Lejos de 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 su ser querido O quieres De alguna manera Saber Si el ser querido Que a la distancia Tu piensas Que 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 esa ilusión Con la que te fuiste Pues se materialice Y te quiera Déjame Déjame en inbox Déjame en inbox O por whatsapp El teléfono De tu pareja El teléfono De tu amiga El teléfono De alguien Que quieras Que la sorprendamos Le marcamos en vivo Y le mandamos Tus saludos Directamente En vivo Y al aire Así que Así como lo hacemos Con Siri Imagínate Oye Siri Y así como nos contesta Un poema De amor En este momento Cuéntame un poema No No quiere Oye Siri Cuéntame un poema Ok No lo haré Bueno Así como le hablamos A Siri Y ya ves Como se me pone Yo hablando Del amor Y Siri Me sale Ya me troleo Que barbaridad Bien troleado Ay 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 Bueno Es que la inteligencia Artificial Lo que carece Todavía es De ese Ese sentimiento De amor Y ese sentimiento De Pues de algo Padre Entonces Pues bueno Yo hoy quiero Desearte Que esta semana Esta semana Precisamente Si a lo mejor Todas las semanas Son iguales Esta semana Que sea diferente Tienes Quieres regalar algo Pues bueno No A lo mejor Es imposible Pero lo que si puedo Es hacer una llamada Por lo menos 10 llamadas Si me comprometo Mándame el teléfono Y aquí mismo En vivo Oye Tu eres fulanita De tal Quien crees Que te mando Saludar O algo así Como el chocolatazo De Erasno De nuestro buen amigo Osvaldo Díaz Que tanto éxito Ha tenido Allá en Estados Unidos Pues bueno Lo podemos hacer Aquí de manera local También si gustas Podemos mandarle Este Pues decir algo Nos podemos Le puedes mandar El poema Y me lo mandas Ahí por Whatsapp Está el acceso Aquí nada más De un click De que sepas Nos mandes el inbox Para que no No todo el mundo Se entere De que queremos hacer Pero bueno Ojalá Si quieres Pues estoy a tu disposición Chuy Miranda Saludos Alberto Méndez José y Josefina Espinosa Buenos días Desde Los Ángeles Amesco Elizabeth Saludos Gaby Esquivel Ceja Fabiola Cáceres Toscano Maribel Ceja Cositas bonitas De Zaguayo Jesús Esquivel Lupita Pimentel Marisabel Vásquez Guille García Alberto Ramírez José Ramírez Juan y Barrón Dice que Muy hermoso Por allá Buenos días Carlos Buenos días A todos ustedes Quien más Está por acá Juan y Barrón Ya está Edgar Ávila Buenos días Desde Chicago Este Quien más Ángeles Chávez José Cárdenas Familia Galvez Pulido Saludos Fabiola Sánchez Pérez José Rosas Y bueno Y todos los que Después me ven Y no quieren que los lea Y no se meten al en vivo Bueno Ni modo Así es esto Del abarrote Felicitas Briseño Buenos días Marta González González Y bueno Recuerda Que no se te haga tarde Que no se te haga tarde Hoy Pues hoy es un día especial Porque mañana será el día del amor y la amistad Y ya el amor pues se siente Se siente Se siente en el aire Este fin de semana Pues ya empezamos a ver más movimiento del tema del amor Herminia Munguía Buenos días Y Y pues lo que queremos hacer es eso Que de alguna manera Quieres regalar algo Pues bueno Si a lo mejor a la distancia Pues puedes hacer Enviar ahora que estamos Tan de moda esto de lo digital Pues podemos enviar este regalo digital Para que lo reciban allá O si alguno de nuestros amigos Que se dedica a A hacer este Algo Para el 14 de febrero Quiere Quiere mandarnos algo Este De regalo Y que le sirve de promoción Chocolates En fin Pues también estamos a su disposición Para poder hacer un en vivo Hacemos un en vivo Le sirve de promoción Y le regalamos cosas A nuestros amigos A nuestras amigas Pero en fin Esa es una idea Hoy Pues hoy yo te quiero regalar este amanecer Mira nada más que chulada Dice José Álvarez Un saludo desde Vancouver, Canadá Para José Ramírez Y Aarón Macías Ahí está José Y bueno Yo sé lo que se siente estar solo Y hablaba de la calidez de la ciudad Jiquilpan es una ciudad muy cálida Donde todavía La gran mayoría nos saludamos Desde luego hay personas Que te digo que se van amargando Y cada vez es un poquito más difícil O vas cargando mil problemas en la vida Y a veces cuesta trabajo El poder saludar El poder decirle buenos días Ay cuesta tan trabajo Pero Pero La gran mayoría La gran mayoría Todavía nos saludamos Nos vemos en el café En las tortillas En el mercado Y todavía nos saludamos Así que Pues hoy Este Este día Quiero Dedicarlo a A estar Mandándote tus saludos O mándame los saludos Igual Este Si estoy en el en vivo Pues vamos a hacer un en vivo Mañana vamos a hacer un en vivo especial Desde luego del 14 De febrero Para que le mandes Esos saludos A tu pareja A tu ser querido A tu mamá A tu tía A tu primo Pues no hay nada mejor que Pues que mandarlos Ya si Si no Este Si no tienes Contestación Pues Híjole Y bueno y ahorita Con la magia y la tecnología Pues los acercamos Con un clic Dice Que dice Este José René Ya está José Ramírez Un saludo Para Aarón Macías Y José Ramírez Ya está Jorge Castillo María Guadalupe Mendoza Ceja Saludo Rosa Ceja Sol García Cáza Jorge Castillo Que significado tienen Esos monumentos Son esculturas Y el significado Tu se lo das Son cabezas Se llaman las tres cabezas De Javier Marín Ya he hecho videos de ello Vero Ceja Griselda Andrade Juan Ibarón Varón Si Carlos Yo quiero que me de un saludo Al señor Ramón Cisneros De mi parte Desde Monclova Coahuila Que lo amo Ay que bonito Juan Ibarón A tu señor padre Que le mandas Que lo amas A veces fíjate Que los hijos Ya cuando van creciendo Les cuesta más trabajo El poderse Expresar El poderse Decir De alguna manera El amor Hacia los padres Cuesta mucho más trabajo Pero no hay como que Pues que se lo digas No No hay edad Para el amor No hay edad Para decirle A un papá Que se ama Ruth Cervantes Saludos María Mezcua Vero Licea Cecilia Cepeda Entonces Quiero hacer un programa Especial Del amor Y la amistad Pero necesito De ti Necesito De ti Que nos estás viendo Que te animes Que te animes A expresar Que te animes A que nos pase El número Y le podamos Marcar En fin Depende de ti Ruth Cervantes Buenos días Si tú dices Que sí Lo hacemos Cintia Mirales Tejeda Saludos Entonces Si te animas Que sí Y nos mandas Tus saludos Pues esto Esto va a estar bueno Si no Pues nomás Va a ser un Un programa más Pero Este Yo quiero hacerlo Quiero servir Quiero servirte Vero Licea Saludo para todo el mundo Buenos días Buenos días Así que Pues hoy Que esta semana Es ya Del amor Y la amistad Yo quiero proponerles eso Que manden sus saludos Vamos a hacer El en vivo Especial A ver si Pues no sé Que fecha Les parece bien Que lo hagamos mañana O que lo hagamos Hoy a mediodía Para que lo alcancen A ver mañana Quiero leerlos En los comentarios Que quieren Quiero leerlos Si me estoy Si me escucho Primero Si me estoy escuchando O estoy hablando solo A ver Hablando de calidez Y de que Y de que Jiquilpan Es muy cálido A ver Si me estoy escuchando Si hay en el Hoy Vero Licea Dice hoy Yo creo que si me escucho Si me escucho Si me escuchan Quien más dice Que hoy Hoy a mediodía Un programa especial Del amor y la amistad Que dicen Pero es que Todos se meten A chambear Se ponen A trabajar Y pues bueno A ver Rosa Sánchez Quien más dice Vero Licea Si Quien más dice Que hoy Quien más dice Que hoy O mañana Que quieren Hoy Hoy el programa Del amor y la amistad Arturo Rodríguez Saludos Quien más A ver Si me escuché No me escuché No me entendieron Si me entendieron A ver Hablamos de calidez Y creo que nadie Me está entendiendo Más que Vero No los leo En los comentarios Amigos Bueno bueno Uno dos tres Probando Probando equipo de sonido Hay alguien ahí Con vida No los leo Castillo Magallón Omar Martín Ya me volvió a formar Fíjate que está entrando Yo creo que ya De los últimos Frentes fríos Pero está entrando rico Está haciendo frío Ya con ese calor De mediodía Pero frío 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 Que está el clima Castillo Magallón Omar Saludos Yolanda Manso Saludos Si me escucho No me escuchan Hola Hola Hoy María Guadalupe Magallón López Ok Hoy a mediodía ¿Les parece? Si me escucha Ah vaya Si ya Ya me contestaron Hay alguien ahí Con vida Saludos Creo que mañana Estamos 51 Y nadie comenta nada Es que nomás están viendo Están trabajando Se están metiendo a bañar Y nos están escuchando Pero bueno Ya quedaron dos Que hoy Hoy a mediodía ¿Les parece bien? Hoy Hoy Ok Hoy a mediodía Vamos a tener un programa especial ¿Qué les parece? A las 11 del tiempo de México 11 del tiempo de México Para que se conecten Para que se conecten Gracias Teres Si me escucho Si yo sé que si Nomás contesten pues Para no estar aquí solo hablando Les estoy hablando de esta calidez Y mira los pajaritos Ya se siente Bueno No se siente el calor de la primavera Pero a mediodía Si se siente ya el calorcito Así que hoy a mediodía A las 11 de tiempo Del centro de México Vamos a hacer un programa especial Del amor y la amistad Ok Nancy Aguilera Si perfecto Para que mandes Tus saludos Tus deseos Todo Todo lo que tú quieras mandar Hacer y deshacer Si me mandas el teléfono De alguien Les marcamos Ya que nos conteste o no Será otro rollo Pero este Hoy vamos a hacer entonces 11 del 11 horas Tiempo del centro de México 11 horas Tiempo del centro de México Nos venimos aquí a la plaza Algún cafecito Ahí en la cochera Que nos den chance O en cualquier café Igual Es X Y este Pues lo hacemos Deslate Contreras Pati Saludos Hoy programa especial Día del amor y la amistad 11 de la mañana No te lo pierdas Prepara tus saludos Prepara el saludo Para tu mamá Tía Vecina Abuela Abuelita Abuelito Tía Primo Hermana Hermano Quien quieras Quien quieras Sobre todo a la distancia Paisanos Yo creo que se va a sentir Muy bonito Que se escuchen Su nombre Y que le digan De parte de fulano De tal Sale Queda Ok Agendado Anotado Etiquetado Y pellizcado Apartado Pellizcado A las 11 Tiempo Del centro de México Para que me dediquen Algo de tiempo Va Va Que va Ay que frío Me congelo Ay ya me lo llegan Los pingüinos volando Aquí a Jiquilpan Ay Ah que frío Que frío Está haciendo Así que abrígate Bien Abrígate Bien Mi whatsapp Ahí lo tienen Ahí lo tienen En En facebook En facebook Y Pues no sé Si quieran Que de alguna manera Ver o licea Este Me manden El whatsapp O nomás Ahí está Pues en la página No hay problema Pero igual Se los doy El 104 99 99 Por whatsapp Y lo hacemos O nos aventamos Este El puro saludo Y nos aventamos En tiktok Y en facebook En vivo Yo creo que en los dos Vamos a ver Que show Que show Que show Y mejor así No les late Que sea por aquí El saludo Que sea Que sea por mensaje Aquí directo Va que sea por mensaje Directo Para yo tener Los dos teléfonos Desocupados Y hacerlo Multiplataforma De una vez en tiktok Y de una vez en facebook Pero bueno Mientras tanto Vamos a preguntar El clima Oye siri Como está el clima Hoy en nueva york Parece que el clima Estará soleado En nueva york Estados unidos Hoy Y a 13 grados Ah ya va subiendo La temperatura Oye siri Como está el clima En chicago En este momento Está despejado Y la temperatura Es de 2 grados En chicago Estados unidos Orale 2 grados Oye siri Como está el clima En los ángeles En este momento Está parcialmente Nublado Y la temperatura Es de 9 grados En los ángeles Estados unidos Ay está haciendo frío Oye siri Como está el clima En chicago En este momento Está parcialmente Nublado Y la temperatura Es de 11 grados 11 más La sensación térmica En florida A ver Ahí va Oye siri Pues va a estar envidiable Hombre Pero bueno Oye siri Buenos días Oye siri Como está el clima En Miami Florida En este momento Está despejado Y la temperatura Es de 14 grados En Miami Estados unidos 14 en Miami Mmm rico Oye siri Como está el clima En Guadalajara En este momento Está nublado Y la temperatura Es de 10 grados En Guadalajara Morelia Como estará Oye siri Como está el clima En Morelia En este momento Está despejado Y la temperatura Es de 9 grados En Morelia Eso Oye siri Cuéntame un chiste ¿Cuál es el colmo De un agente De tráfico? Tener problemas Circulatorios Bueno 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 Así que Amigos Pues que tengan Un excelente día Nos vemos A las 11 Nos vemos A las 11 En la mañana Tiempo El centro De México Anota bien Allá para la costa Para el pacífico Para todo Y yo te mando saludos Nos conectamos Más al ratito Recuerda Programa especial Del amor Y la amistad Y las barredoras Nos despedimos De Jiquilpan Michoacán Hoy nomás Con este bello Amanecer Que ya salió El güerito Mira Está pegando El amanecer El amanecer El amanecer A levantarse Que no se les haga tarde Ya salió el sol Vámonos Ay No ha llegado Hoy no llegó La del bolillo Fíjate Hoy nos falló La del bolillo Hizo San Lunes Hoy no llegó Nuestra amiga Del bolillo El bolillo Yo se los debo El bolillo No llegó Bueno Ahí está No hubo bolillo Ahora ni modo Amigos A veces así hay Hicieron San Lunes Saludos a todos Recuerda Hoy programa especial Once de la mañana Día del amor Y la amistad Mañana Pero lo vamos a festejar Hoy Vamos a mandar saludos Desde hoy Para que mañana Para que mañana Lo veas Así que Enamórate de Jiquilpan Vente a Jiquilpan Disfruta Jiquilpan Quiere Jiquilpan Y todo lo que tenga que ver con Jiquilpan Así que saludos a todos Nos conectamos a las once Once de la mañana Once de la mañana Vamos a ver en que café Nos dan hospicio Que café nos acepta Para hacer programa multiplataforma Vamos a ver si lo podemos hacer Tanto en TikTok Como en Facebook Mientras tanto Pues bueno Saludos a todos Y con este corazón Con este corazón enorme Ahí está Mira Con este corazón Completa la mitad Completa la mitad Ahí en tu cámara Ahí en tu celular Completa la mitad Y desde luego Enamórate de Jiquilpan Que tengas un excelente día Excelente inicio de semana Tu amigo y servidor Carlos Flores Un humilde fotógrafo Que estamos a tu servicio Recuerda Estamos cumpliendo 10 años Estoy Esta semana Voy a sacar la promoción especial De 10 aniversario 10 aniversario Que les Que bueno Solamente van a ser 10 fechas Solamente 10 fechas Es un precio Que vamos a romper Con todo el esquema Así que Aprovechalo Ve mandando tu solicitud Porque te quedas fuera Saludos a todos Vámonos Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Enamórate Completa el corazoncito Enamórate Y mándame la captura A ver si si lo Si si completaste el corazón De Jiquilpan Saludos a todos Nos vemos a las 11 de la mañana Tiempo del centro de México Hoy lunes 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 Previo al amor En la amistad